Bienvenido a DocChaoTV, en esta transmisión les presentaremos Tranquilizando a un perro hiperactivo Lo más importante es mantenerse calmado y no ceder No le des demasiada atención cuando está muy hiperactivo No le hables, no lo acaricies, ni hagas contacto visual con él hasta que se calme Solo cuando esté más relajado, acércate a él y muéstrale cariño Juega con él, puede ser con una pelota o con cualquier juguete que le guste Lo importante es llevar a cabo una actividad que tu perro pueda reconocer como distinta a su rutina Y que le pueda emocionar Sal a caminar o a trotar con él, así quemará energía en una experiencia positiva Haz que tu perro asocie el estar tranquilo con una recompensa Y su hiperactividad con tu falta de atención Con el tiempo, entenderá que estando calmado, cuando no están jugando, te hace más feliz Asegúrate que tu cachorro crezca sano con la alimentación que ofrece DocChaoCachorro Con DHA y 23 vitaminas y minerales Una nutrición 100% completa y balanceada Así, ayudarás a que sea un perro sano y feliz Porque él es más que un perro, es parte de tu familia Hasta la próxima